Yo llegué a ser voluntaria por la gran recogida de alimentos, la primera gran recogida y una amiga mía me dijo mira apúntate aquí que van a hacer una recogida de alimentos en una página web y así colaboras cuatro horas en un fin de semana. El ser voluntario pues solamente es que tengas intención de hacer algo por los demás así simplemente o sea que es una cosa que es sin ánimo de lucro tienes que dedicar una serie de horas y lo único que tienes que estar dispuesto pues a ser bastante constante porque una cosa es ser voluntario y otra cosa es hacer lo que quieres. Para mí ser voluntario es tener una serie de horas y además organizarte muy bien para que esas horas las cumplas. Al ser una asociación o sea una fundación que es sin ánimo de lucro y sin ninguna idea o sea sin ideología por lo mismo puede llegar a una madre soltera, puede llegar a unas monjas de clausura, que llegan a una parroquia, que llegan a familias que puede estar en el paro parte de la familia, o sea que en comedores sociales, puede llegar a drogadictos, o sea todo eso sería imposible si no trabajábamos en un equipo. Lo bueno que tiene que es que es como anónimo, o sea yo me siento bien porque estoy ayudando de una manera anónima, no me siento como muy directamente implicada en ayudar sino que lo que estoy haciendo es una labor que luego va a ser un beneficio común. ¡Gracias!